hola qué tal amigos yo soy francia tv amigos el día de hoy mire lo que estamos preparando mira que un pollito sabroso que se está guisando aquí estoy para el tallarín vamos a hacer un tallarín de pollo mire mire cómo está sabroso esto así hay que cocinar el pollo aparte con sus buenos aliños para que esto quede una delicia una vez más amigos agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre le dan a los a los vídeos y que están atentos compartiendo muchas personas no saben compartir los vídeos tienen que compartir amigos los vídeos en los grupos cada persona que comparten cinco grupos es una ayuda y así ustedes no se pierden esto y tiene esa opción de cocinar así sabroso acá ya se están cocinando los vídeos para hacer la mezclación de todos qué delicia amigo no hay cómo complicarse en la cocina no hay ciencia amigo sólo tener la gana de cocinar y esto le queda riquísimo y acá el arroz qué delicia entre la 10 arrocito cómo está quedando el infaltable arroz blanco que acompaña a todas las comidas mire acá en ecuador si somos campeones en el arroz tenemos el mejor arroz una variedad de arroz increíble qué delicia listo amigo aquí hasta el quiso de pollo mire cómo quedó ahora sí a mezclar con los tallarines que también ya están listos suaves ya están listos qué delicura ya está listo no ya está listo bien salsa de tomate amigo para darle sabor y color también ahora sí a mezclar el rico tallarín de pollo una delicia un poco mas